Ok, entonces en pantalla tenemos OBS Studio, que es un programa que nos va a servir para muchísimas cosas, es prácticamente como tener un estudio completo de televisión, estoy haciendo esta prueba o esta demostración que voy a hacer y aquí lo que ven en pantalla es casi que la versión que viene por defecto o tan pronto instala un OBS, le aparece todo esto que está aquí, no hay casi nada configurado, de hecho lo primero que debería aparecer es este asistente de configuración, por si queremos hacer una configuración en forma automática, pero en esta oportunidad para explicarle a Diego que debe estar en Chile, si me escucha Diego, Te escucho perfectamente y veo la transmisión Listo, entonces vamos a tratar de hacer, a explicar que es todo lo que aparece aquí en pantalla en OBS y como podemos hacer la configuración Entonces, empecemos por la parte superior que aquí hay un super recuadro negro que está aquí Esto que está aquí es la señal que se va a generar o es como un telón que está en este momento en negro, pero es un telón completamente vacío Y es mi escena que debemos ir armando poco a poco con diferentes fuentes de video en este caso para ir organizando esta señal que está aquí Entonces, en la parte de abajo empezando de izquierda a derecha lo primero que tenemos es una es están las escenas y hay una sola escena Entonces, escenas y existe una sola escena Y en la segunda, en el segundo recuadro dice fuentes Entonces, si somos lógicos, esto debería estar organizado primero las fuentes y de segundo las escenas Para mí tendría como más lógica porque las fuentes son cualquier señal de video que yo quiera tomar como esto sería como la entrada Entonces, aquí en la fuente no voy a mostrar nada todavía Pero aquí yo puedo tomar la señal del escritorio o la señal de la pantalla o puedo tomar una señal de una cámara web Y esa señal de la cámara web se va a agregar a esta escena que está aquí Y esta escena que está aquí, que se llama escena, es lo que vemos aquí en este recuadro negro Por ahora, todo lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero voy a empezar con una explicación En fuentes voy a agregar aquí esto que es la captura de pantalla Y le voy a poner aquí crear nuevo y voy a ponerle de nombre pantalla interna Así lo voy a poner y le voy a decir aceptar Y voy a tomar, esta sería la pantalla interna de mi computador Y aquí está, mi computador tiene en este momento dos pantallas Bien sea esta pantalla externa que es la que estamos viendo Pero para no perdernos tanto voy a utilizar la pantalla interna Que es esta que está aquí Y aquí le digo aceptar Entonces, observe que el telón negro que teníamos antes Se acaba de llenar con esta primera escena Con esta primera fuente, perdón Entonces, esta escena 1 o esta escena que está aquí Está representada con este telón que antes era negro Y ahora lo ocupa toda la fuente que se llama la pantalla interna Yo puedo seguir agregándole cosas o moviendo todo esto que está aquí Digamos que yo estoy organizando y quiero que esa fuente quede aquí, por ejemplo Y yo puedo agregar otra fuente de video Que sería esta que va a ser parte de la escena Y que se va a ver aquí arriba En este telón o en este recuadro Entonces vamos a agregar otra fuente adicional Por ejemplo, yo podría, si es que se me funciona Agregar una cámara web Y yo le digo dispositivo captura de video Y vamos a ponerle aquí de nombre Cámara web Cámara web externa Vamos a ponerle cámara web externa Si es que no funciona Y yo tengo dos cámaras web Esa que se ve ahí que aparece Esa es mi cámara web externa Aunque estoy deslumbrante porque se me dañó la luz Y tuve que poner esa luz adicional Pero vamos a poner ahora la cámara web interna Como para que no nos deslumbre Entonces aquí le dije aceptar Y observen que aquí en esta Esto que está aquí arriba es la escena que estoy formando Y esa escena Tiene dos fuentes Entonces esta es como el origen Y esta escena es la que estamos organizando Y si queremos Nosotros podríamos dejar esto aquí Esta la podríamos dejar en esta forma Incluso si nosotros quisiéramos Podríamos organizar esto acá Aquí podemos también agregarle un texto De nuevo en las fuentes Yo puedo decir Quiero agregarle un fuente Un texto que está aquí Y eso digamos que va a ser el título Que van a ver todos Título Y en el título quiero ponerle un texto que es OBS Estudio Desde cero Algo así por ejemplo Obviamente quedó muy feo Pero aquí yo simplemente le digo Transformar Centrar o ajustar a la pantalla Y esto que está aquí Ya quedó Más organizado Entonces Lo que estamos haciendo Es que Una sola escena A una sola escena Leemos La estamos creando Con tres fuentes de video La pantalla interna Que es esta La estoy haciendo más pequeña Pero Si nosotros queremos Podríamos Dejar Esta pantalla acá Completa La cámara web Perdón La cámara web Si queremos La podemos dejar aquí En este punto O en la mitad No sé Donde sea Entonces Si la cámara web Está aquí Y estoy yo hablando Aunque Aquí se va a ver solamente la mano Es solo para Para mostrar que aquí Puede estar la cámara web La cámara de alguien Entonces Esta sería una forma Una escena Que tiene Tres diferentes fuentes Pero Yo puedo crear Más escenas Si yo quisiera O sea Si yo aquí le digo Creo otra escena Y se podría llamar Escena 2 Por ahora Dejémoslo así Observen que ahora En la parte de escenas Quedó Escena 1 Y escena 2 Escena 2 Vuelve a quedar nuevamente El telón en negro Para empezar a hacer A volver Tengo que volver A configurar Esta escena O este telón Que está en negro Entonces Tengo que volverle A agregar fuentes Pero Hay un detalle Muy importante Y es que Por ejemplo Si yo quiero agregarle De nuevo La cámara web Ya no debo agregarle La misma cámara Porque ya La tomó Debo decirle Que Utilizar una Que ya está existente Que sería la cámara web Externa O interna Esta de aquí Y al comienzo Yo cometí el error De agregar nuevamente La misma cámara O con otro nombre Y ahí Se empezaba a bloquear Todo Se bloqueaba Se bloqueaba O Si yo quiero Puedo agregar La captura De pantalla Y Tengo que agregar La pantalla interna De nuevo O sea Estoy armando Otra escena Diferente Con las mismas Fuentes Es a lo que voy O sea En la primera Escena Tengo Tres fuentes Con título Y la segunda Escena Más o menos Las dos fuentes Pero sin título Hasta ahí Está claro Es demasiado Obvio Está bastante claro Preguntas Dudas Respecto al texto Se le puede poner Transparencia O efectos A la escena 1 Si por ejemplo Tengo un color Más cálido O más apaco Ah ok Si creo que tiene Unas opciones Aquí De ponerle Un color De un Un color Y el alfa Si lo queremos Aunque Debe haber Una forma Más 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 Sencilla Pero Se puede hacer Se pueden hacer Varias cosas Si Incluso Sí Ah sí Sin darme cuenta Sí Ahí 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 se puede hacer Lo que sea Sí Entonces Ah bueno Algo importante Es que Estas fuentes Que están aquí En este orden Que aparecen Así mismo Se va Se va mostrando En la escena Es decir Si yo el título Lo mando Hacia la parte De atrás Ahí se va a perder Porque está Esta escena Esta pantalla Lo está Lo está Tapando Sí Eso es lógico Digamos Pero Es bueno saberlo Sí Y también Aquí tiene Dos 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 pequeños Cositos Uno es como Un pequeño ojo Entonces Si yo lo marco O desmarco Se va a poder ver O no se va a poder ver Esa fuente O tiene un candado Y es que Si le aplico el candado Por más que yo quiera Ya no puedo Manipular Ese título Porque tiene un candadito El título O sea No es que no se vaya a ver Sino que Yo ya por error No puedo O sea Aquí por error Yo puedo mover Cambiar esta escena O puedo cambiar Tomar esta otra Y moverla En cambio Este que tiene el candado Ya no lo puedo hacer Porque está Con candado Hasta ahí Esto sería Fuentes Y escenas ¿Correcto? Ninguna duda ¿No? No, ninguna duda Listo Entonces Voy a devolverme Y voy a borrar Esta escena Que está aquí Borrarla Voy a De nuevo Voy a borrar Estas dos fuentes Es decir Me voy a devolver En la explicación Porque creo que Empecé un poco mal La explicación O quiero volver Devolverme A algo Les decía Que O le decía A Diego Que Esto que está aquí Era El telón negro Donde yo voy a organizar Mi escena Que se llama escena Y yo le agrego Las fuentes Que yo quiera Pero ahora Este telón Que está aquí Tiene unas dimensiones Esas dimensiones Definen La calidad Con la que yo voy a hacer La transmisión Y esas dimensiones Si yo le agrego Una fuente Que es esta Que está aquí De nuevo Lo voy a hacer así Sin nombre Ni nada Esta 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 Pantalla Esta pantalla Interna Tiene unas características De 1366 Por 768 Entonces Prácticamente Está Ocupando Toda la escena Tan pronto La agregué Lo que significa Que el telón Como tal Tiene Esa resolución Esa resolución Entonces Tengo que Modificar El tamaño De ese telón Yendo a Ajustes Video Y aquí Observen La resolución De la base O del lienzo Estaba en 1366 Por 768 Y la salida Como tal Hacia Lo que vamos a grabar Estaba A 1024 Por 614 Estos valores Son demasiado Malos O son de hace 10 años Lo normal Es trabajar A 1920 20 por 1080 Tanto en la base Como en la salida Estos dos valores Los acabo de modificar Y le voy a dar Aplicar Y aceptar Consulta Estos valores De por sí Tienen que ser iguales O pueden variar Según las necesidades En directo Se podrían variar Pero Yo prefiero Dejarlos Los dos Iguales Le voy a explicar Qué Qué significa Cada uno Sí De nuevo En ajustes En video Esto que está aquí Que dice La base O lienzo Es Esta Esta base Que está aquí O sea Este El tamaño De este lienzo Eso significa 1920 Por 1080 Que este lienzo Queda A 1920 Por 1080 Y es como La escena Que estamos Organizando En cambio La resolución De salida Es que Esa señal Que la organizo O ese lienzo Yo se la envío Bien sea A YouTube O a Twitch Con la calidad Que yo quiera Entonces Si yo intento Y se la envío A solo 720 1280 Por 720 Los que están Al otro lado Van a ver Eso con mala Calidad Si O sea Digamos que Está todo Bien organizado Pero Lo van a ver A solo 1280 Si Es Por ejemplo Esta era La resolución Que Esta era La configuración Que usaba Ovaldo Antes de Hace dos semanas Que le pusieron La nueva Internet Entonces Él tenía Que El lienzo Como tal Lo dejaba A un tamaño Grande Para él El mirar Todo bien Él lo miraba Entre comillas Bien bonito Pero a la hora De la salida Él lo dejaba A 1280 Por 720 Si Entonces Nosotros Veíamos 1280 Por 720 Pero Él cuando Cuando tenía Que grabar Él si grababa A 1920 Por 1980 Cuando iba A grabar Porque Esa grabación Si era En forma local Si Yo prefiero Ambos Dejarlos Igual 1920 Por 1080 Tanto el lienzo Como el escalado Se me hace mejor Listo Entonces Como yo lo cambié A 1920 Por 1080 Este lienzo Cuando yo le agregue Una fuente Que nuevamente Le voy a agregar La pantalla interna Observe que La pantalla interna Como es Un computador Pequeño Un portátil Sigue siendo 1360 Por 768 Y observe que Ahora sí Quedó más Pequeña Porque ya El lienzo De De En forma Horizontal Tiene 1920 Y de arriba Hacia abajo Tiene 1080 ¿Si me Explico? Si Y ahora Lo pueden Ampliar O disminuir Según Tornos Hacía Exacto Entonces Yo a veces Como yo tengo Una resolución Tan pequeña Yo hago Esto Y Estoy simulando Que mi computador Tiene una Superpantalla De O la resolución Que ven Al otro lado Es de 1920 Por 1080 Pero realmente El origen Es de solo 1366 ¿Si? Aunque yo Lo que realmente Hago es que Lo dejo Más o menos Así En este lado Y aquí A este lado Agrego La pantalla O sea Agrego La La cámara web Y el logo El logo El canal Y la cámara web Exacto Por ejemplo Ahora sí Vamos a Voy a mover Esto un poco Por acá Ah Permítame Esto Le quito Un segundito Ya vengo Bueno Volví Sigue ahí Entonces Voy a agregar Ahora sí Una Cámara web Pero ahora sí Va a ser la Webcam Aceptar Y ahora sí Ahora sí Está esta La dejé Por este lado Digamos Para que no Deslumbre Tanto Ahí está Esa cámara web Le doy Aceptar Y bueno Esta cámara Sí tiene Una super Resolución De 1920 Por 1080 Y observe Que ahí ya quedó Con toda la resolución Si se da cuenta O sea Incluso la cámara web Tiene una mejor Resolución Que la misma Que la misma Pantalla Pantalla Entonces En mi caso En particular Si yo lo dejo De esta forma El equipo Va a empezar A laggearse Porque no soporta Toda esa resolución Entonces Yo lo que hago Es que la webcam Le digo Que no la quiero A tanta resolución Sino que yo A veces La dejo A 1280 Por 720 Para mí Esa Es más que suficiente Para una cámara web De hecho Se nota el cambio Sí Incluso La misma cámara web Ya O sea Reacciona Porque en el otro Le cuesta más Y Quedo como Rotizado Sí Claro Ahora está más fluido Exacto Está mucho más fluido Es mucho mejor Incluso Ah bueno Pero eso ya sería Una clase adicional Que tendría que pagar Diego Y con varios créditos Pero por ahora Yo podría dejarlo A 1280 Por 720 Sí Y aquí Yo puedo Con el Con alt Con alt Y parándome aquí En todo el centro Dejando pulsado Alt Yo puedo recortar Esa cámara web Ojo que es Con alt Alt De la izquierda Alt Y parado en el centro Yo puedo Ajustar Entonces ahí Queda ya Mi cámara Yo la puedo Ajustar Más o menos Ahí ya queda Un poco más Y Si yo Pongo aquí Puedo reducir El tamaño Es diferente Aquí solamente Estoy con el Mouse Agrandando En cambio Aquí es con el Alt Y parado en el centro Es que estoy Recortando La cámara web Entonces Yo lo que Usualmente Hago es que Dejo la cámara Web Aquí en este Punto Y El fondo Como tal O la La pantalla Interna La dejo Aquí Y aquí Arriba Lo que hago Es que Yo puedo También agregar Una imagen O sea Aparte del texto Abajo A veces Pongo un texto Un título Que ya lo expliqué Hace un instante Entonces Abajo Quedaría El título Y le vamos A poner De otra vez OBS Studio Si Desde cero Y habíamos Dicho Que Le Poníamos Un color Ya no sé Ni cuál fue Ese Ese tal vez Si Y aquí En el Canal Alfa 155 Ahí está Y este Le decíamos Simplemente Que Transformar Ajustar A la pantalla Y Lo dejamos Aquí Ahí ya Con el Suficiente Algo más Es que Yo puedo Agregar Imágenes No sólo No sólo Digamos Esta 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 escena Tiene en este momento Tres fuentes De video No El título La cámara La pantalla Y la cámara web Yo puedo agregarle Si quiero Un Text Una imagen Nada más Hay varias opciones Pero Aquí sería el logo El logo Del canal Y aquí Yo busco El logo Logos Este El de siempre Y aquí Lo Reduzco Aunque debe haber Una forma más sencilla Pero a mí Me ha funcionado Así Ahí está Una fuente O sea Una escena Con cuatro fuentes De video Sí Súper Súper rápido Incluso A veces A veces Como esto Que está aquí Es el fondo negro Yo a veces Le agrego Otra Otra Que tendría Esta Esta cámara Para que se vea A veces Un poco mejor Es decir Lo mejor Es Otra imagen Otra fuente Otra imagen Imagen Esto de aquí Entonces Yo a veces Le pongo Un Esto Fondo amarillo Creo que tengo yo Entonces Yo tengo Un fondo amarillo Y Lo busco Por acá Creo que eran Plantillas Ya no me acuerdo Donde están Fondo Ah no Era un fondo Naranja Era el que yo tenía Aceptar Ese lo había dejado De 1920 Por 1080 Lo dejo En la parte De abajo Y como tiene La misma relación De aspectos Simplemente Lo ajusto Y lo organizo Algo así A veces Sí O sea A veces Yo lo dejo Así Como para que Se note Se note Que esa Esa Es lo que Yo estoy Mostrando A veces Yo lo dejo Así A veces A mi cámara También le pongo Bueno Hay miles De formas Pero Yo no me No me No me Preocupo Tanto por eso O sea Aquí le puede Uno poner Mil cosas Pero eso Pero eso ya Es otro Cuento Pero Pero lo Importante Sí Ponerle más fuentes Se vuelve más pesado Me imagino Sí Claro Ah bueno Ahí Ahora viene La Lo Lo siguiente Ok Pero hasta ahí Entendido No hay ningún problema ¿Cierto? Claro No entendí O sea Súper Súper obvio ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno Entonces Resulta que Esto que está aquí O este OBS estudio Le he explicado Solamente Las fuentes Las escenas Y este que es El telón Digamos Sí Entonces Eso Si lo vemos Como una cámara Esas serían Todas las entradas Sí Pero Yo necesito Transmitir eso Hacia Bien sea Hacia Grabarlo Hacia 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 un Archivo En video Iniciar Grabación Para que se Guarde O puedo Iniciar Una transmisión Para que se Envíe esa señal Hacia Youtube O hacia Twitch O al que sea O yo puedo Hacer O yo puedo hacer Hacer las dos Cosas Al tiempo Iniciar Grabación Y a la vez Iniciar La transmisión Es decir Esto ya sería La salida O sea Como quiero Que mi Que la escena Que acabo de crear Se vaya A cual destino Se vaya Sí Entonces Como eso ya es La salida Tengo que Organizar La señal De alguna Forma O darle Unos Parámetros Y esos Parámetros Se encuentran Aquí en Ajustes Esto que está Aquí de Ajustes Es Bueno No me gusta Como está Organizado Porque aquí Mezclan Tanto Las entradas Como las salidas Es decir Por ejemplo Esto que es El video Aquí está El telón Y los FPS Entonces Eso hace parte Como de la Entrada Sí O sea La entrada En cambio Esto que está Aquí es la salida Como queremos Que salga Esa señal Aquí en la En la salida Perdón Este audio Este audio Se refiere A unas Fuentes De entrada Porque Estos son Los dispositivos De audio Que son Fuentes De entrada En cambio En esta salida Tenemos Bueno Me perdí Bastante En la explicación Pero Esto que está Aquí Deberían haberlo Organizado De una Forma Diferente O haberlo Dejado Con dos Ventanas Una Como organizo Las entradas Y otra Como se Organizan Las salidas Pero ahí Está más o menos Todo O sea Está todo Mezclado Y es un poco Complicado A veces De entender Sí Bastante Confuso Al principio Sí Es un poco Complicado Porque Tiene muchas Cosas Y tenemos Que empezar A configurar Casi todo Pero Voy a empezar De nuevo Resulta Que para Nosotros Sacar Esta señal De televisión O esta Señal De video Tenemos Que darle Unos parámetros El parámetro Más importante Que Debemos Configurar Se encuentra En la señal De video A cuantos Cuadros Por segundo Queremos Sacar Esa señal Por defecto Está marcado 30 cuadros Por segundo Entonces Si yo lo dejo A 30 Mi equipo Como es Antiguo Máximo Funciona A 30 Cuadros Por segundo Pero Para este Equipo Antiguo Yo podría Sacar La señal A solo 10 cuadros Por segundo Sí Pero Estoy dejando Estoy transmitiendo Con buena calidad 1920 Por 1080 Pero solo 10 cuadros Por segundo Esto es Mucho mejor A que si yo Intento Transmitir A 30 Cuadros Por segundo Y aquí Cometo El error De decir No Mejor Transmitamos A 720 Resulta Que si lo dejo De esta forma Las otras Personas Me van a ver A 30 O sea Me van a ver Supuestamente Fluido Pero me van a ver Muy Muy pequeño O sea Muy borroso Sí Digamos Yo prefiero Transmitir A 10 Cuadros Por segundo Y no Sacrificar La calidad Del lienzo O sea Me van a ver Con buena calidad Una Una señal Grande Que la pueden Ampliar Si quieren Pero solo Hay 10 Cuadros Por segundo En últimas En el caso De youtube El mínimo Son 30 Cuadros Por segundo Por lo que Tú Al ver El video No sientes Que estás Viendo algo A 10 Cuadros Por segundo No Lo que sucede Es que yo Yo puedo Transmitirle 10 Pero Ellos Reciben 10 Y youtube Lo que hace Es que le Agrega Los otros 20 Si O sea Que son 10 cuadros O sea Recuerde que El video Como tal Es una Sucesión De imágenes Y Esas imágenes Pasan tan rápido Que el ojo Y el cerebro Creen que Que hay movimiento Pero realmente Son imágenes Estáticas Que son O 10 10 imágenes Estáticas En un segundo O 30 O 60 Si Por estudio Ya sabemos Que con 30 Son más que suficientes 60 Se lo inventaron Ahora que tenemos Cualquier cantidad De equipos Pero Durante 100 años Trabajamos Con 30 Cuadros Por segundo Correcto Entonces No es necesario Trabajar a más De 60 O 120 Se utilizan Si yo voy a hacer Una grabación Y la quiero Una grabación Que después La quiero Reproducir En cámara lenta Es decir Si yo Quiero grabar El aleteo De un ave O de un colibrí Pues Yo lo grabo A 120 Cuadros Si Por segundo Y después Cuando quiera Yo simplemente Lo Lo que Lo Lo pongo A cámara lenta Y se va a ver Perfecto Pero Cuando me Cuando me recibe Los 10 Él dice Un momento ¿Por qué Me está recibiendo 10 Si yo Necesito Mínimo 30 Pero yo Él recibe Los 10 Y por Y por La magia De la codificación Él los vuelve A convertir A 30 Si Que incluso Es Es una técnica Muy sencilla Como hay dos Imágenes Simplemente Las otras La otra imagen O las otras dos Que faltan Las crean Automáticamente Y crean Como una imagen Una imagen Intermedia O sea Los puntos Y todo O sea Eso funciona bien O sea Yo puedo Trabajar A 10 cuadros Por segundo Y si yo No les digo Nada La gente Cree que Estoy trabajando A 30 Una cosa Diferente Es que yo A veces Para transmitir En los computadores Viejos Le pongo 30 Sobre 6 O sea Trabajo a 5 Y entonces Ahí sí Ya Ahí ya se ve Que está Lagueado Porque ahí Sí ya se nota Robotizado Claro Pero Trabajarlo A A 10 Para mí Está bien Sí Digamos Pero Lo voy a dejar A 10 Que esto sería La señal Que le estoy enviando A YouTube Sí O a O a grabar Correcto Ahora Algo adicional Que yo puedo hacer Es que Las fuentes Las fuentes Que yo estoy tomando Yo debería También Bajarlas A 10 En lo posible Si Si mi Si la salida Como tal La dejé A 10 Yo puedo Decirle Que la webcam En la frecuencia De la frecuencia De las imágenes Solo trabaje A 10 ¿Sí? Y eso va a hacer Que mi computador Trabaje Mucho más Descansado ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea No tiene sentido ¿Pueden mover La mano En la cámara ¿Sí? ¿Se nota Demasiado O no? O sea De hecho Ni siquiera Se nota Estás A 10 cuadros Por segundo Por ejemplo Esto Los Todos dicen Que la cámara Web Debería Trabajar A 60 Cuadros Y Cometen El error De coger La cámara Web Y dejarla Con la mejor Calidad Y aquí Sin cambios O sea Esa cámara Va a trabajar A Lo más Lo más Forzada Posible Y ahí Es cuando Se nota Que el computador Va a estar Forzado Incluso Es peor Porque entonces El procesamiento No da Y se laguea Como tal La imagen O sea Cuando intente Transmitir Y todo El video Se va a ver Robotizado Y si ve Un canal Un canal Vecino A veces La cámara Se le ve La cara Se le ve Mal Porque La está Configurando Con unos valores Muy altos Que no No valen La pena ¿Sí? A veces Aquí En la fuente Yo puedo Trabajar A 10 O trabajar Aquí 1280 Por 720 Y aquí A solo 10 Incluso Puedo Trabajar Esta A 10 Y lo otro A 30 Y Más o menos Funciona O sea No tiene Ningún Problema Si yo Incluso Yo puedo En ocasiones Yo he tenido Recuerda que Una vez hice 6 cámaras O sea Transmitiendo 6 cámaras Al tiempo Así es Todas las Todas las Cámaras Yo las dejaba A 10 FPS ¿Sí? O a veces A 5 Y Y la transmisión Pasó bien O sea Si yo no les decía Que yo estaba Transmitiendo a 10 Nadie me O sea No se enteraban O sea No se notaba Tanto El El Por ejemplo Yo aquí Le puedo agregar Otra cámara web Este Web 2 Esta sería La segunda Sí Esa sería Una segunda Y esa segunda Cámara web Yo le voy a decir Que ella También se configure Por ejemplo La puedo dejar A solo 640 Por 480 Y aquí La dejo Solo a 10 Aunque claro Ya está Demasiado oscura Porque todo Mi Mi setup Creo que Aquí ya Esto A veces Exagero Volvamos otra Vez A ver si Ahora sí La acepta Ah no Ya es que Le quité Todo el Está todo oscuro Sí Le quité Toda la luz Pero ahí Se supone Pero ahí Se supone Que hay otra Cámara web ¿Sí? Y yo Si quiero Puedo agregar Otra más Un momento Le voy a poner Otra fuente Aunque esta Creo que todavía No tiene nada Pero es solamente Como para que vea A ver si es que La toma Así en vivo Agregar Otra Captura De dispositivo Captura De video Esta sería La señal De HDMI Y ahí está Observen Esta que sería La señal De HDMI A esta Yo también Le digo La quiero A veces Yo la dejo A 1360 Por 768 Porque voy a Capturar La pantalla Interna De mi computador Y también La dejo A 10 ¿Sí? Y de esa Forma Yo tengo A la vez Una Superescena Con Tres O cuatro O sea Yo puedo Dejar Esta aquí Esta la dejo Acá Aquí les explico Una cosa Aquí arriba Les digo Que voy a Aprender Y la voy a Hacer Aquí Venga a ver Si todavía Tengo la Es que ya había Quitado Un segundo Debe estar Por aquí O sea Le estoy Explicando ¿Cómo se Configura Esto Lo más Ligero Posible De hecho Sorprende La ligera Segunda Que Preparos Cualquiera Pensaría Que Es algo Extremadamente Elaborado Y da La sensación De eso No No O sea Bueno Lo que pasa Es que Como ya He aprendido Tantas Cosas O sea Como ya He estado Casi un año Jugando Con esto Pero El setup Que yo Uso Se ve Elaborado O sea No se ve Tan Tan pobre O no Se ve Bastante Elaborado Y Observe Que yo Solamente Venga Ah si Ahí ya Ahí ya Está Ahí estoy Prendiendo Ahí está Yento Linux Si Entonces La 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 clave Está En que Las fuentes Yo las Estoy dejando Todas A 10 FPS Porque Yo la salida La estoy dejando A solo 10 FPS Si Aquí Esta es la clave Esta es mi clave O sea Yo dejo Todas Las salidas O sea Yo transmito A 10 FPS Pero Todas Cualquier Fuente Que yo Agregue Solamente Está A 10 FPS Entonces Yo les puedo Decir Mire Incluso Yo puedo Crear Otra escena Adicional O sea Yo les digo Yo a veces Hago Bueno Quitemos esta Que ya no me gustó Está demasiado Oscura Pero yo a veces Digo Aquí Ustedes deberían Estar viendo Mi pantalla Y Les voy a Mostrar En mi pantalla Eh Super Enter Un Neo Feds Si Y ahí está El Neo Feds Correcto Correcto Y ahora Eh Perdón Esta que está Esta la dejo aquí Ahí Ahora Esta que yo Acabo de agregar Voy a dejarla Eh Esta que es Esta es la El HDMI Voy a dejarlo Oculto Voy a crear Otra escena Adicional Y esa va a ser El Eh Vamos a llamarla Gentoo Si La escena Gentoo Esa escena De Gentoo Le voy a agregar Una Un dispositivo Captura De video Que ya Es el existente Porque ya Sé que es el HDMI Y está Ahí Lo tenemos Aquí en este punto Y si yo quiero Yo puedo decir Aquí en escena Le digo Eh La cámara web Donde está Esta es la webcam Entonces le digo Copiar Creo que era solo Control C Y voy a este otro lado Y le digo Pegar referencia Entonces ahí ya quedó La misma En el mismo punto Entonces yo puedo decirles A veces yo les digo Un segundo Le Le muestro aquí A Ah no Es con el otro mouse Aunque a veces Ahí ya me confundo Pero Bueno me confundo Por lo que En este tengo XFCE Entonces me toca Bregar ahí Pero Pero aquí yo puedo Mostrarles un NeoFetch Entonces Les puedo decir En este momento Ustedes Deberían estar viendo El NeoFetch De Gentoo Linux Y después cambio La escena Y les digo Y ahora deben estar Viendo el NeoFetch De De qué De Debian Si Y eso es lo que yo hago O sea Yo cambio entre Este y esta Si Entre dos escenas Que yo organizo Y vea que Fluyen sin problema O sea De hecho La transición Es un momento Rápido Si Y no tengo O sea Ya me acostumbré Y Lo Lo Ah bueno Incluso yo Yo puedo Configurar El Gentoo Para que Lo que hay En la pantalla Interna Se vea En la En En la capturadora De video Pero pues eso ya es En real lo más Pero A eso voy De hecho Tengo la capacidad De leer En el NeoFetch De allí En el NeoFetch De El Gentoo Lo puedo ver Porque Porque yo trabajo Con A mil tres sesenta O sea Porque yo trabajo Con Mala resolución Digámoslo así Entre comillas Pero hay que tener O sea Yo a veces Prefiero mostrarlo así Para que la gente Lo vea Desde cualquier celular O desde cualquier Que yo mismo Pueda ver los videos Y pueda entender Y leer desde un celular Si Claro De hecho ahí Era sumamente visible Exacto Y yo A veces Ahí es que Por ejemplo Le creo Un atajo de teclado O sea Yo puedo decirle Ajustes Atajo de teclado Y aquí abajo Le digo Cambiar escena Entonces Le digo Que se cambie Con Con este Por ejemplo Y Esta Que se cambie Con el 2 Le digo Aplicar Y le digo Aceptar Entonces yo Simplemente Dando Uno o dos Dos atajos De teclado Yo puedo Cambiar la escena Sin problema Si Incluso La transición Es de apenas Por el segundo Entre El zona 1 Y el zona 2 Incluso Yo puedo Yo puedo Estar Mostrando Esto que está Ah Pero ya Ahí si no Ya no le puedo No Ya eso es otra cosa Excepto Montoya Si claro Ya Ya me perdí Ya me confundí Pero hasta ahí Demasiado enredada La explicación No Me quedó clarísimo Si Entonces Lo que estamos Haciendo Hasta ahora Es Organizar Tenemos Diferentes escenas Que yo puedo Ir armando Y tengo Varias fuentes Pero Una sola fuente Puede Pertenecer A varias escenas Si Por ejemplo La cámara web Que es esta Está tanto aquí Como acá Si O Yo puedo Tomar esta escena Por ejemplo Y decirle Duplicar escena Duplicar Toda la escena Entonces va a ser Escena 2 Sin cámara Si Por ejemplo O sea Se me ocurrió Que en la escena 2 No quiero la cámara Entonces En la escena 2 Quito O sea Quito O la suspendo Entonces yo puedo decir Aquí estoy yo Aquí no estoy Aquí estoy yo Aquí no estoy Si Y la Y la gente Va Va A ver Oígame Se me la dio Se me la dio Ah No 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 Se me la dio Es que como estoy Estoy mostrando La pantalla Interna Mandé la pantalla O sea Mandé A OS Mandé Cade in live A la pantalla Interna Así no Está bien Está bien No No se la dio Windows De bien No le pasa nada Yo a veces Es que me enredo Con tanta cosa Que hago Pero ahí está Si Hasta ahí Tenemos Una Importante El telón Que está Aquí en negro Representa Las Las escenas Y yo puedo Tener Todas las escenas Que yo quiera Y esas escenas Se conforman Por diferentes Fuentes Y dentro De las fuentes Puede existir Un GIF Una imagen Si quería Por ejemplo Puede Podemos tener Un ¿Qué? Una fuente De video Por ejemplo O una fuente Multimedia ¿Sí? ¿Llegó alguien? ¿Onde fue alguien? No puedo saber ¿Quién llegó? Que se Que se identifique Yo soy Igual No puedo saber Yo no Pedro Ah, listo Ok ¿Qué más, Pedro? Entonces Por ejemplo Yo aquí puedo decir El Suscríbete ¿Sí? Suscríbete Yo puedo agregar Aquí Como le dije Que era una fuente De video Entonces Él me va a aceptar Señales Creo que yo tengo Por aquí Uno de Suscríbete Por ejemplo Ah, es que se me Perdó O sea, yo hice Uno Y se me borraron Sí Sí O sea, me gasté Tenía uno de ninjas Que iban moviéndose Y les puse sonido Y todo el cuento Pero como nunca los usaba Pero bueno Vamos a dejar Este a ver ¿Qué tal es? No Ah, sí Es ese Por ejemplo ¿Sí? Eso es porque Te mandé Eso Sí Que después le mandé Un alfa Y tiraba Transparente En el K-Line Correcto Ah, bueno Pero yo puedo Hacer eso mismo Digamos que Aquí en edición Que está en bucle Por ejemplo Que siempre se repita ¿Sí? Como para la prueba Y yo puedo Aquí en este Creo que le puedo Agregar un canal De alfa Me parece Aquí mismo Yo no me acuerdo Si aquí se puede hacer Me parece Alfa Sí O en este Yo no sé Cómo se hacía Aquí No, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo es Y si le ponen En vez de El automático Le marca Alguna opción ¿En qué perdón? El automático Que dice Gama de color ¿Dónde? ¿Dónde dice automático? Dónde tienes el mouse No, pero eso es La gama de color Pero Quiero Quiero interrumpir Por un rato Porque el icono De Linux Es que hace Está un poquito Más grande No sé si le pueden Reducir unas 10 unidades ¿Cuál icono? ¿Cuál icono? El del El del canal Está un poquito Grande Porque está Chocando con El Está chocando Con el La animación De subscribe Ah Ok Ah Este Venga A ver Ah Pero es que Eso era lo que Queríamos No Tampoco O sea Falta Falta agregarle A este A este El canal Alpha Quitarle el verde El chroma key Pero no sé No sé cómo se hace eso En fin Pero bueno Eso digamos que Sería algo adicional ¿No? Claro ¿Listo? Pero ahí Tienen los filtros Sí Pero ¿Dónde? Mira Ponen Donde dice Propiedades Propiedades Arriba 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 No Allí Ahí está el mouse Ah No Mouse Baja con el mouse Ah Verdad Sí Qué idiota No Ya Ya me acordé Aquí No Ya Ya me acordé Dónde es Aquí Creo que En este Dice filtro Sí Qué idiota Fíjame No se lo olvide a todos La Sí Claro Aquí está Era Este Este era El de ruido Y este era El Sí Sí Yo lo he hecho Hombre Filtro de color Sí Dónde está Filtros No Por aquí Había una opción De Color personalizado Seleccionar color Este es el que quiero Aceptar Ahora sí Ahí sí No Y con esto Con esta opción Fue que yo puse La cerveza ¿Se acuerda de la cerveza? Claro Así fue que lo hice Ya me he olvidado Sí No Sí Tocaría Quitarle un pedacito A ese No Pero el problema Es que esto lo hice Esto lo hice En ¿En qué? En En Cadding Live Creo Pero hace muchos años Hace Hace un año Dos años Creo O sea Toda esa animación La hice en Cadding Live Yo hice resimila con Canva Sí ¿Alguien escuchó de Canva? Una Aplicación Para Diseño gráfico Claro Pero La verdad Me gusta Que te hace No Pero Es que Tuvo que Alguien sea tan detallista De fijarse En los círculos Exactos Porque Mira que eso Disminuye la imagen Es que Lo Lo dejé así Que se Que medio Se tocara Yo no me acuerdo Para qué era O bueno Solo Pedro Es el que El que detalla Todo eso Yo ni me había dado cuenta Bueno Si no Solo Solo estaba Solo estaba Diciendo Porque Soy curioso En los detalles Mínimo Si no Si está bien Está bien Está perfecto Si Listo Entonces Bueno Ya quitemos Ese subscribe Que ya me cansé Entonces La idea Es que yo puedo Yo puedo En cualquier momento Si Si quiero Puedo transmitir Con Super Y Uno Transmito la pantalla Interna Con Super Y dos Transmito El Gentoo Si O sea Cambio De escena Dependiendo De lo que yo haya De lo que yo haya De lo que yo O sea De lo que yo quiera mostrar Si Por lo general Tú tienes Cuatro O cinco escenas En los videos Si Si Yo a veces No pues en los directos Digamos Más que Si Yo a veces Exagero Y pongo Tres o cuatro escenas Y una y otra Y a veces ¿Las preparan El mismo día? ¿O las tiene En plantillas? No Ya están ahí hechas O sea Yo ya las tengo Organizadas Vale Lo que pasa es que Yo Instale OBS La versión .deb Para explicarle Desde cero Pero si abro El OBS De Flatpak Ahí van a estar Todas las escenas Si desea Abrimos ese otro ¿Le parece? Me parece perfecto O sea Esto ya Entendido hasta ahí ¿Cierto? Si Me dice Clarísimo Entonces Yo puedo abrir El otro OBS Ah Pero aquí se me laggeó Espérame Que aquí se me laggeó El ¿Pero cómo Sabes cuál OBS ¿Cuál? No, no, no Es que se me Se me descuadra Se disparajó Se disparajó Espérame Le digo apagar Apagar O sea Se me descuadró La pantalla De Gentoo Linux Porque Estaba usando Una La capturadora De video Para Para tomar La pantalla De la No No, pero Remounting Read only Uy No File Se dañó Me dañaron Gentoo Linux Voy a decirle a Natalia Que me dañaron Gentoo Linux Listo Entonces Observe Este ya Este es el OBS Que yo utilizo Y aquí ya está Más o menos Todo configurado Entonces Yo tengo Una escena externa Que es esta ¿Sí? Digamos Esto fue Lo último Que hice En el ¿En el qué? El sábado ¿Correcto? Que era la semana Del reciclaje Entonces Ahí yo tenía Una escena Creo que tenía Otra Esta escena Que está aquí Esta era la que yo Capturaba Con el HDMI Y aquí ya está Esta Esta de aquí Esta otra Creo que tenía Otra Tengo varias escenas Y dependiendo Dependiendo de Cómo quiera Yo puedo saludar Primero aquí A la gente Después Me paso acá Esta otra Después hago Una sola Ah bueno Esta la utilizo Por ejemplo Cuando necesito Grabar ¿Grabar qué? Grabar Que dice Que Guasín Está En directo Entonces Yo tengo Una sola escena Sin sumo O sea Esto de una vez Funciona Si Entonces Yo tengo Diferentes escenas Dependiendo De lo que quiera hacer Más o menos Si ¿Llegó alguien más O se fue alguien más? No Ellos se van Están llegando mensajes Ah ok Pero no sé dónde Es que tampoco Quiero ver Que se identifiquen Los que llegaron No Están vendiendo mensajes En el chat General Ah ok 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 Listo Entonces Así es como yo Aunque últimamente He estado como Desordenado Y casi no tengo Nada configurado Sí O las he desconfigurado Un poco Para Para probar Todo Más o menos Ah bueno El problema Que yo a veces He tenido Es que cuando Le agrego Demasiadas Cámaras web O sea Cuando le agrego La cámara web Interna La cámara web Externa Le agrego A veces El celular Yo también Puedo tomar El celular Y capturar La señal Del celular Si quisiera Sí Entonces Cuando tengo Demasiadas fuentes Que serían Estas de aquí Ahí en ocasiones Cuando arranco B Cuando arranco B S No quedan En el orden Que yo las Que yo las Organicé La última vez Entonces Tengo que Volver Otra vez A organizarlas Más o menos Pero Con una sola Cámara web No creo que Tenga problema Digamos Y ¿Listo? Perfecto Hasta Hasta ahí Hasta ahí ¿Qué tal la explicación? Muy enredada Muy complicada Muy Interpetitiva De hecho Lo que se Bastante claro Incluso Te podría decir Que la voy a Salud Un video Porque está Idóptico Listo Por ahora Podríamos Dejarlo así Y Y otro día Organizamos Algo adicional O algo Digamos Porque todavía Nos falta Nos falta Organizar Cómo voy a Enviar la señal ¿Sí? Sí Pero eso No lo pueden mostrar Saber Qué significa Todo esto O sea No Eso No lo pueden mostrar ¿Mostrar? La emisión No lo pueden mostrar Ah Que no la puedo mostrar Sí Claro Pero cualquier tonto En YouTube Puede anotar eso E intentar hacer algo No Lo que No 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 Lo que pasa es que Esto que está aquí Yo la tengo configurado Para que La señal Me la envíe A A la Raspberry Pi Ah Perfecto Entonces Esto que Normalmente Aquí debería ser Servicio YouTube O Twitch Exacto Y aquí Y aquí debería estar El servidor Y aquí En la En esta Debería estar La clave ¿Sí? Exacto Pero como Yo utilizo Una técnica De RTMP Que es un protocolo Bueno Todavía no he entendido Muy bien Cómo lo hice Yo solamente Seguí dos o tres Videos Entonces Yo configuré La Raspberry Pi Para que ella sea La que se encargue De transmitir Hacia YouTube Y hacia Twitch Y yo lo que le digo Es que la señal Se la envío Desde este computador A la Raspberry Pi Y esta es La dirección local De la Raspberry Pi Entonces yo puedo Mostrarle esto Al que sea ¿Sí? Ah Exacto Pero Es que no sé Si lo enredo Más con toda La explicación Que faltaría De configurar En mi caso Yo no configuraría El tema De la emisión Ya que Mi enfoque Sería grabar Lo que por ejemplo Estoy transmitiendo Pedro O sí Natalia Etcétera Ah bueno Entonces Voy a Vamos a volver A abrir Esto El OBS Que teníamos De pruebas Vuelvo a abrir El OBS De pruebas Un momento Esperes Me salgo De todo esto Mmm No No Fue Solamente Grabo Pantallas Listo Estoy abriendo Nuevamente El OBS De pruebas En este Claro Algo No le pare Olas Ok Digamos que Esta fue Volvemos Otra vez Y esta fue La escena Que organizamos ¿Correcto? Correcto Entonces Vamos a crear O bueno Incluso Usted podría O Usted como tal Quiere Una sola escena Con solo La pantalla interna Por ejemplo Vamos a crear Una sola escena ¿Sí? Para el caso Solo Pantalla interna Aceptar Y aquí Le vamos a agregar Únicamente La pantalla interna Precisamente Y La dejamos Aquí Entonces Y Supuestamente Vamos a Vamos a grabar Solamente La pantalla interna Nada más ¿Sí? Pronto Entonces En las opciones Como tal Normalmente Lo que tenemos Que hacer es Nos vamos A ajustes Y en video Para Pedro Perdón Para Diego Vamos a dejarlo A 30 cuadros Por segundo Es lo mejor ¿Sí? No Ya probamos Si 60 cuadros Por segundo Es demasiado Ya vimos Que se le lagué Al computador Entonces Vamos a dejar La resolución Del lienzo 1920x1080 Que es La resolución De este lienzo Que está aquí Y La resolución De salida O escalado Va a ser Exactamente Igual Lo que significa Que el video Que se va a grabar Ahora Va a quedar Con la misma calidad Correcto Correcto En mi caso Particular Yo lo dejo Así Con 10 Pero Para Diego Va a quedar Con 30 Así como está Vamos a darle Aquí a aplicar Y En la salida Como tal Inicialmente Se encuentra Este pequeño Esta ventana Que dice Modo de salida Sencillo Y Observe Que aquí En la parte Superior Hay un recuadro Que dice Emisión Emisión Es Cómo Se va A configurar La señal De video Para enviársela A youtube O a twitch Si Entonces En emisión Tenemos Dos cosas Que son El bitrate De video Y el bitrate De audio Y el codificador Tres cosas Perdón Digamos Tres Que son Importantes Aquí por defecto Estos valores Que están aquí Son demasiado Bajos Porque tal vez Mi computador Es muy Muy Básico Pero Lo usual Es que Ah bueno Observe Que aquí En el modo De salida Sencillo Esto Que está En la emisión Es lo que Le envío A youtube Y lo que Está en la Grabación Simplemente La calidad Le ponen Igual A la emisión Y Pare de Contar Si Si yo Quiero Le puedo Hacer Algún Cambio Acá Pero Si yo Cambio El modo De salida De sencillo A avanzado Estos dos Cuadros Van a ser Cada uno Una pestaña Diferente Todo esto Es la Emisión O sea Como Configuro Yo Para transmitir Hacia Youtube O twitch Esta grabación Es Como Configuro Yo Para que Se grave El video Y Apareció Apareció Esta adicional De audio Si Quiero Configurar El audio A 128 O a 160 Entonces Esto Resume Esto Sería Como La Configuración Más Sencilla Que uno Podría Tener Pero Ya Nos Acostumbramos A esta Configuración Avanzada Solo Que Tenemos Que Detallar Bien Que Esto Es La Pestaña De Cómo Se Configura Una Transmisión En Directo Y Esta Es La Pestaña De Cómo Se Configura Una Grabación En Forma Local Si Está Claro Hasta Ahí Entonces Hay Dos Cosas Que Deben Tener O sea Debe Ser Algo No Se Algo Lógico Si En La Cuando Yo Le Transmito A YouTube Ellos Solamente Reciben Una Única Pista De Audio YouTube Solo Acepta Que Yo Le Envíe Una Única Pista De Audio Si Yo No Le Puedo Enviar O No Está Configurado Para Que Yo Le Envíe Música Por Un Lado Y Que Yo Le Envíe La Voz Por Otro Si Entonces Si Yo Muevo Cualquiera De Estos Seis Pistas Se Va A Cambiar Porque YouTube Solamente Admite Una Una Y Solo Una Si Ve Solo O sea Si la cambio O transmito por la 6 O transmito por la 5 O por la 4 O por la 3 O por la 2 O por la 1 Eso Eso Para El Caso De YouTube En En Cambio En la Grabación Como Yo Estoy Grabando Un Video Yo Puedo Crear Un Video Y Ese Video Puede Tener Muchas Pistas De Audio De Una A Seis O Hasta Ninguna O sea Aquí Si Puedo Ponerle Seis Pistas De Audio Si Yo Quiero Seis Pistas De Audio Diferentes Y Eso Que Significa Que El Video Que Yo Voy A Grabar Va A Quedar Con Seis Pistas De Audio O Vamos A Dejarlo Solo Con Tres Por Ejemplo Si Tres Pistas Como Para No Enredarnos Tres Pistas De Audio Que Con Esas Va A Quedar El Video Que Yo Voy A Grabar Entonces Yo Como Organizo Esas Pistas De Audio Que Quiero Grabar Como Dije Que Era La Uno La Dos Y La Tres Eso Lo Organizo En El Mezclador De Audio Que Está Aquí Abajo Entonces Aquí En El Mezclador De Audio Vuelvo A Tener De La Uno A La Seis Y Yo Le Puedo Decir Por Ahora Como Solo Hay Dos Posibles Que La Que La Pista Número Uno Sea Solamente El audio Del Escritorio Y Que La Pista Número Dos Sea El Micrófono Si Pero Yo Si quiero Puedo agregar Otra fuente Adicional Le Le Hago Otra Prueba Digamos Que Yo Quiero Agregarle Una Fuente Multimedia Si Una Fuente De Video Digamos No Una Fuente Multimedia Vamos A ver Esto Va A ser Un Video Adicional Un Video Adicional Si Y Ese Video Digamos Que Va A ser Gentu Diego Pero Ya no me acuerdo Que era Esto Prueba Nitro Prueba Nitro Diego Venga A ver Que es Esto Bueno Digamos Que Esto Que Está Aquí Que Es Un Video Adicional Observe Que Ese Video Adicional Tiene Una Señal De Audio Si Es Otro Video Y Ese Video Adicional Al yo Agregarlo En el Mezclador De Audio Me Generó Otra Pista Que Se Llama Video Adicional Si Lo Ve Si Lo Veo Como Él Ya Se Está Reproduciendo Porque Es Un Video Super Largo Aquí El Base O sea Alguien Está Ahí Alguien Está Ahí Hablando Si Entonces Si yo Quiero Yo Puedo Decirle Como Ya Tengo Tres Pistas Diferentes Yo Puedo Decirle Ok Y Aquí Ya Apareció El Video Adicional Entonces Yo Le Puedo Decir Perfecto Ahora Quiero Que En la Pista Número Uno Se Guarde El Audio Del Escritorio En la Pista Número Dos El Micrófono Mío Y En la Pista Número Tres El Video Si Pero Tengo Que Decirle Ok En la Grabación En El Video En En la Salida Tengo Que Decirle Que La Que Se Guarde Con La Uno Dos Y Tres Porque Si Yo Le Dejo Solo La Uno El Video Se Va A Generar Solamente Con El Audio Del Escritorio Si Vale Entonces Aquí Como Tal Yo Le Voy A Iniciar Grabación Por Un Instante Si Ahí Estamos Grabando Por Primera Vez Entonces Por Favor Tiene Que Hablar Alguien Aquí Para Que Se Active El Audio Del Escritorio Hola Me Escucho Perfecto Probando Audio Listo Creo Que Mi voz Máximo Llega A menos 15 Sin importar El equipo Eso Veo Usted Usted Viene No Yo Lo estoy Viendo Bien No Yo Ya Había Ajustado Esto Y Está Bien De Nivel No Hay Problema A ver Listo Uno Entonces Aquí Voy Ahí Yo Veo Que Está Bien Yo Ya Había Hecho Ese Ajuste Voy A detener Voy A detener La Grabación En Este Momento Listo Ok Deteniendo Grabación No Voy A cerrar Esto Sino Que Voy A abrir Aquí El Número Dos En Ese Momento Debe Estar Viendo Mi Ok Perfecto Perfecto Que va A seguir Así Como Por Diez Años No La Pensaré Cambiar Entonces Aquí En Este Este Fue El Video Que se Creó Hace Un Minuto Si Entonces Ah Bueno Voy a Abrirlo Con Cadding Live Incluso Si 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 Llego A Abrir Con VLC Creo Que Con VLC VLC Me Permite Seleccionar La pista De audio Y aquí Están Los Tres Tracks Míralos Track Uno Dos Y Tres Si Si Oh Oh Ah Venga Ah Si Yo estoy Escuchando No Es que Yo tengo Los Los Audífonos Entonces Yo me Estaba Yo estaba Escuchando Que decía Diego Hola Grabando El audio Pero volvió Otra vez A repetir Lo mismo Y es que En fin Observe Si yo abro Esto Con Caddy Live Se van A ver Las tres Pistas De audio Si Que Digamos Le estoy Resumiendo Lo que Ya Configuramos En su Computador Se lo estoy Diciendo Debía haberlo Explicado Un poco Más Pero Digamos Exacto Es decir En forma Rápida Configuré Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que le expliqué Hace un instante Y lo que ya Probamos Como ya lo sabe Entonces Lo expliqué Mucho más rápido Entonces Bueno Por aquí Debe estar El último El que Acabamos De Hacer Ahora Este Entonces Si Y ahí Están Las tres Fuentes De audio Aquí Están Miren Tres Fuentes De audio Yo puedo Crear Si quiero Una Señal De video Con todas Las fuentes De audio Y vea Que son Diferentes Todas No se Mezclan Tres Fuentes Yo puedo Crear Cuatro Cinco Entonces Yo a veces Lo hago así Aunque a veces Es demasiado Trabajo Y No vale La pena Entonces A veces Que quede Como sea Para Para hacer Un video Y que al final Se suscriban Entonces A veces Me da pereza Hacer tanta Cosa Pero Pero Ahí está Con permiso Señores Tendría que Hacer un favor A alguien Ya regreso Listo Pero Esta configuración Que usted Tiene Puede Puede Servirnos O puede Servir Para Grabar Por lo menos Dos pistas La del micrófono Y la del escritorio Si Correcto O Si quiere Crear Videojuegos Entonces puede Agregar En OBS Bueno Vamos a cerrar esto Que ya se entendió No Claro Decía guardar No guardar Ah bueno Pero no Eso ya sería Enredarlo demasiado Cuidado Oh menudo Error Hombre Ah No Ahí está Bien No pasa nada Le quito Esto para que No vea Que está Hay un error Ahí está O la mona China No sé Ahí está Bien Si Ah Vea Ese era Nuestro Nuestro Que La cámara Con cámara Y que Me funciona Todo No Es De nuevo Sabiendo Sabiendo Los parámetros Que uno está usando O sea Sabiendo Claro Si yo intento Esta cámara Dejarla A 60 FPS Que porque Eso es lo mejor Y que es lo que se escucha Y que Y que quiero recibir Hate Si no O sea La gente ni siquiera Sabe que son 60 FPS Chan Mira En mi caso Por ejemplo Me quedo muy grabado Cuando decían Todo 60 FPS 60 FPS De hecho Hace un bot de estado De mi amigo Y me decía Por favor Configúramelo A 60 FPS Y algo Demasiado Generalizado Y uno ni siquiera Se encarga De averiguar Si es Realmente 60 FPS Exacto O sea Incluso Uno podría Transmitir Solo O sea Configurar Todo O sea Al final Por ejemplo Yo podría Decirles Aquí en Archivo Ajustes Aquí en Video Yo le puedo decir Listo Yo le voy a transmitir A 60 FPS Si Y YouTube Va a ver 60 FPS Si le digo Aquí Aplicar Si Voy a hacer eso Si Pero Las fuentes Todas las fuentes Las configuro A 10 Si O sea Yo puedo decirle Ok Un momento Pero esta Yo la O sea La fuente La dejo A 10 A 10 Incluso No A 10 Está bien Si 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 tenía El del HDMI Lo dejo A 10 Si tenía Otra cámara Todo lo dejo A 10 Que son Las fuentes Pero En la salida Yo engaño A A todos Los fans Y les digo En la salida Si la quiero A 60 O sea Organice Lo que quiera Y en la salida Entonces Todos van a Creer Que está A 60 Pero Realmente El origen Es a 10 Si Y si yo Quiero Yo podría Hacer una Transmisión Aquí Y la Y la Pueden ver A 60 FPS Y me va A funcionar Sin problema Es Demasiado Mido O Ignorancia Respecto A 60 FPS Por tracción De memoria Los juegos De la Play 2 Como el GTA San Andreas Difícilmente Te corría Bien A más De 30 FPS Si Es que Toda la vida Hemos trabajado A 30 Máximo A 30 Y el Y el Televisor Funciona A 30 FPS Correcto Si A 30 Yo no veo O sea Yo no Yo no Transmito O sea Yo lo máximo Que llego a Hacer Es a 30 Lo máximo Pero Pero con Con el Otro Computador Con el Hulu Packard Con el Sony Que es Más Limitado A 10 Creo que El Límito Quiere Implantar A los Fabricantes De NVIDIA O A los Fabricantes De Gráfica Porque No le veo Necesidad De Estrasar Más allá De 60 FPS Si al Fin Acaba Las Pantallas Como Muchos Son De 120 Tercio La Gran mayoría En Este Caso Mi Pantalla Es De 60 Tercio Por eso O sea Para Para Que Necesita 120 Que Se Laguea Y Al Final El El Lack Lo Da A veces Hasta El Mismo Equipo Que No Soporta Toda Esa Configuración Que Le Queremos Dar Por ejemplo Cuando Yo Intenté Que La Web Can Al Comienzo Estaba 1920 Por 1080 Y Estaba Super O sea Todo Por Defecto Mi Computador No Aguantaba Con Esto Ahí 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 Sí Pero 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 Como Ya Sé Que Solamente Estaba A 10 Entonces Les Hago Vea Funciona Sí Perfecto Ahí sabes No Es Necesario No Sigas A Esos Influencers De hecho La ignorancia A veces Es bastante Generalizada En muchos temas No Solamente En Nido Sino A nivel Audiovisual O En Otra Materia Claro O sea Pues Yo lo digo Porque O sea Yo tuve Yo trabajé O trabajo En todo Esto O sea Y no es O sea Yo no estoy Bromeando Ni le estoy Diciendo O sea Porque Yo Tenía Que hacer Transmisiones En directo Y tenía Que trabajar Con niveles Y hacer Ajustes Y estar A nivel Nacional O sea Es decir Yo prendía El televisor Y lo que yo Transmitía Era lo que Se estaba Pasando En ese Momento Y cuando La primera Vez Que veía Uno eso Uno le da Mucho Nervio O sea Que todo Lo que está Pasando Del partido De fútbol Depende Del cable Que yo Acabo De conectar Oh Qué terror Qué terror Claro O sea Que Digamos Incluso De las O sea La Copa Libertadores Los partidos Nacional De O sea Todos los partidos Que se transmitían Aquí en Colombia En algún momento Yo tuve que pasar Muchos O sea A nivel O sea Que me llegaba Por satélite Hace muchos años Los partidos Los partidos Los partidos Que se transmitían